a la biografía y seleccionar los tipos de cobertura y después subir a campo a hacer estos vuelos estos son vuelos que lo hicimos con el primer phantom, con el phantom 1 por eso sale todo chueco, no teníamos un ruto de vuelo programada ni nada así pero lo que hicimos con el phantom fue montar en la cámara y de ahí sacar las fotos acompañado de esta ruta de vuelo tratamos de replicarlo, desmarquejando y luciando para ver el estado de conservación los arrecifes, y de ahí con un GPS íbamos marcando los lugares, donde estaba el coral el de la arena, etc, etc donde no sabíamos que era y ahora después, con el uso de software usamos la parte de las imágenes y ves que es la misma ruta que estaba chueca la para sacar los registros con esas vuelos sacamos estas imágenes digamos, en esta precisión, en este tipo de imágenes un truptopógrafo pues básicamente le estaría perdiendo dientes porque esa opción no le sirve pero para una resolución de análisis ecológicos está bastante bien o sea, para una resolución o para trabajos que requiero de distribución de ecosistemas toda la resolución que tenga sería bastante buena otra parte de este, teníamos la cámara 1 que solo tiene 3 bandas de imágenes que es el rojo, la azul y el verde y con base de eso teníamos que identificar dónde estaba el coral dónde estaba la roca y dónde estaba la arena entonces ya usando técnicas de clasificación supervisada y aquí nos apoyábamos de lo que teníamos en su propio lado sacamos estos mapas y en estos mapas ya podríamos ver dónde están las zonas de colabies dónde hay rocas, dónde hay arecas esto, pues ya salió, ya lo hicimos y salió y nos dio un número pero este número que es tan real es se abrió, pues de quien te diga que ahorita tengo puntos 7 hectáreas eso es mucho, eso es poco, no está acorde a lo que han recortado antes pues tuvimos que ir a estudios previos para ver si esto que se recortaba era un número que realmente pertenecía o que estaba acorde a la dimensión que teníamos o un número totalmente disparatado era la forma de validar el estudio que teníamos para poder decir que esta técnica puede ser implementada con un protocolo de monitoreo pero los resultados que tuvimos es que ya tenemos un protocolo esnalizado un protocolo rápido para mantener si el arrecife está bien o está mal tenemos cartografía de precios de alta precisión para estos estudios de arrecifes de coral de ahí surgieron otras iniciativas cuando íbamos a campo que se han usado en tortugas tortugas marinas les decían hace rato que en Oaxaca es de los estados donde de los lugares del mundo donde llegan pasivamente las tortugas se encuentran de 10 mil a 50 mil arriba por cada vez que nos llegan las tortugas entonces que hicimos lo que hicimos fue ¿Dónde compramos ya las montas? ¿Ladio la compra de libertad? Esta es una privada de 10.000 unidades aproximadamente de 10.000 tortugas que llegan a esas costas. Todas las tortugas que se quedan en el mar son machos y todas las tortugas que llegan a la playa son hembras, llegan a la playa y eso van a dejar sus huevos. Entonces el monitoreo que ahorita tiene para saber cuantas tortugas están llegando y hacer horas de conservación es ir en cuantos ventas por medio de transectos y cuantos visualmente. Entonces el buen arqueo, el cargado de la conservación va recorriendo en la conducta cuantas tortugas hay. Eso lo hace cada dos horas, durante toda la noche, de las 7 a las 7. Entonces eso implica un costo, un esfuerzo de muestreo, un costo, un cansancio. Lo que queremos hacer ahora cuando estamos trabajando es estos rápidos que hacemos. Establecer el carbón y poner un té para ver cuantas tortugas están llegando ahí y compararnos con los métodos tradicionales que están haciendo. Entonces esta playa, esta playa es Comilla, Huacaca, hay otras playas donde pueden mirar las tortugas. La explicación de esta playa, si te acuerdan con el campo, está a unos 15 a 20 minutos del campo de la Universidad. Entonces ese fue otro proyecto en el que todavía no terminamos y todavía seguimos trabajando en ese. Sobre todo hemos tenido errores en el conteo de las tortugas porque a lo largo del tiempo que metimos, confunde los patrones, la vegetación que hay ahí con una tortuga. Entonces para una franja en la playa está bastante libre, pero para la zona grande hay mucho error de mente, ¿no? Nos cuenta de más o de menos. También, ¿para qué hemos usado los dos aviones? Los dos aviones que hemos usado para la ejecución de cartografía en áreas tortugas protegidas. Este es un área protegida de Guadalajara para acá, que nos regalan igual que por ahí en 2014 llegó a una persona a la universidad que tenía que su playa de 16 centrañas lo destinara a la conservación. Entonces era un placer para llevar ese proyecto. Lo que hicimos fue recomendarlo, sacar igual las imágenes a ellas, sacar dos años y con base en eso usamos una técnica que se llama cartografía participante para poder establecer los cursos que se van a destinar a esa área natural protegida. Y eso, ¿cómo se hacía? Pues nos sentábamos. Nos sentábamos con el dueño del premio, le decíamos, esta área es la que está mal, mejor no se vaya a nuestros transportes para usar la zona de ruido, la zona de conexión. Y ya lo demás usted puede decidir qué quiere hacer siempre y cuando acompañan esas actividades en contra de la conservación, que es lo que marca la condición de área natural protegida. Y los resultados, bueno, eso es el estudio técnico, que es la parte de la derecha y el estudio poligonal del área, que es ese que está enmarcado en rojo. Dentro de los seguidos trabajos de campo que hacemos, nos encontramos fauna, de fauna marina. Entonces lo que hacemos, en el caso de las tortugas, es que tenemos un registro de las especies que hay, estas son unas rayas que podemos ver que se utilizan mucho para el comportamiento ecológico de las especies. Entonces con esto podemos ver como las tarajas que tenemos un agrupamiento que hacen, este...